¡Hola amigos! En esta ocasión vamos a revisar un micrófono de tipo corbata, le suelen llamar así. La vez pasada realizamos el desempaquetado y en esta ocasión vamos a realizar la revisión. Vamos a proceder a abrirlo y aquí lo tenemos. No hay nada más, retiramos y vamos a empezar a ver el manual rápidamente. Luego lo vamos a volver a ver, simplemente esto es a modo general. Si lo quieren ver con más detalle pausan el vídeo. Y aquí tenemos el micrófono de corbata, le suelen llamar así. Este es para ponerlo en la camisa. Y aquí tenemos el micrófono. Hecho esto, vamos a poner otra vez la espuma. Y ahora vamos a ver qué más nos trae en la parte interior. Vemos que nos trae varios adaptadores. Aquí tenemos otro. Y aquí nos trae un par de espuma más de repuesto. Lo que les quiero mostrar son las diferentes conexiones que tiene este micrófono. Este es la conexión estándar, lo pone aquí, en el manual. La conexión estándar. Y este es otro, el OMTP. El estándar es este. Y esta conexión es con este adaptador. Estos son para las cámaras. Y es este de arriba. Este de aquí, TRS. Y aquí nos pone unos dibujos. Como pueden ver. Para algunas conexiones. Para el celular o móvil. Aquí para las cámaras. GoPro, DSRL, que es cámara. Y aquí nos pone para algunos modelos de celulares o móviles. Con este adaptador. Lo que he visto, por ejemplo. Las grabaciones que suelo realizar. Lo hago con los audífonos que vienen de serie. Con el móvil. Y viendo el diámetro. Por ejemplo. Vemos que este tiene 3,54 milímetros. Vamos a medir este. Y vemos que tiene 3,51, 3,52. 3,52. Que sería. Esta conexión. O MTP. Y he realizado pruebas. Y con este adaptador. Se graba mejor. Esto es siempre y cuando estemos utilizando. Algún dispositivo móvil como el mío. En este caso es un Samsung. Es un Samsung. Porque si realizo directamente. Con este conector estándar. También graba pero se oye ruido. Pero porque se oye ruido. Cero. Vamos a realizar la medición. Ahí. Y vemos que tiene 3,49. O sea. Esas. Tres centésimas. Que le falta. Lo tiene este adaptador. Vamos a medirlo bien. Lo tiene este adaptador. Esto hace que al momento de conectar. Aquí. En este caso. En este modelo. Esto no. Haga falso contacto. Y esto hace que. Se oiga mejor. Ya que si lo realizo con la conexión estándar. Se ve que no. No entra muy bien. Simplemente se oye. Un clic. Y aquí hay mucho juego. Mejor dicho. Una vez que esté introducido del todo. La conexión. No es tan. No es fija. Porque si yo lo muevo. Se siente con el tacto. Que tiene fuego. Más. No. Con este adaptador. Con este si se graba bien. Se ve que. Esta es la medida correcta. Si. Lo comparamos. El diámetro. De este con este es igual. Aparte. Aquí tiene como una especie de muesca. Igual que este también. Una muesca. No sé si lo logran ver. Es casi inapreciable aquí. Pero aquí si. Se aprecia. En conclusión. Lo que les quiero decir es que. Para móviles. Por ejemplo. En este caso. Que es el. El Galaxy. Funciona mejor. Con este adaptador. Yo tampoco lo sabía. Pero. Aunque parecen iguales. No son iguales. El diámetro es. Unas tres centésimas. Mayor en este. Esto hace que quede más fijo. Y aquí también ya nos indica. Bueno. Esto no lo he hecho. Pero nos indica que descarguemos. Y busquemos en la aplicación de Google Play. Y abramos. Y abrimos. Un aplicativo. De cámara. Nos vayamos a opciones. Configuración. Canales. Y pongamos. La grabación. Con la aplicación. Yo no he hecho ninguno de esto. Simplemente lo he hecho directamente. Y me ha funcionado. Bueno. Aquí también. Nos pone. Que conectemos el micrófono. En nuestro iPhone. O otro dispositivo. Empecemos la grabación. Y luego lo escuchemos. Tampoco no hay mucho más que contar aquí. Aquí también ya hemos visto que. La conexión directa. Con el estándar. Que es este. Funciona. En algunos dispositivos. En este caso. Se ve que son los iPhone. LG. Samsung. Xiaomi. Bueno. Y aquí pueden ver más. No quiero estar repitiendo lo que está escrito. Y aquí lo que hemos visto. De esto no tengo para realizar la prueba. No tengo un grupo. Ni. Ni este tipo de cámaras. Semi profesionales. Y este es el dispositivo. Que uso para la grabación. Y que vamos a escuchar ahora. Con. Este dispositivo. Con este adaptador. Perdón. Y luego también con el. Estándar. Que es este. Este. Es este. Y el estándar obviamente. Es directamente. Dicho esto. Vamos a empezar. Una grabación. Y les voy a poner. Vamos a retirar todo esto. Y vamos a empezar la grabación. Con este conector estándar. De 3,5 milímetros. Conectado directamente. A este dispositivo Samsung Galaxy S5. Y van a escuchar el audio. Este es el audio. Esta es la grabación. Con el conector estándar. Probando 1,2,3. Probando 3,2,1. Como pueden ver. Si muestra el conector. Pueden escuchar un poco de ruido. Ya que la conexión. Internamente hace falso contacto. Es por lo menos. Lo que yo lo noto. Pauso el audio. Y empezamos con el otro conector. De tipo OMTP. Y ahora vamos a realizar. Con este adaptador. Este. Y esto lo vamos a conectar. Aquí. Como lo están viendo. Y este es el audio. Que se oye. Con este adaptador. Esta es la grabación. Con el conector OMTP. Probando 1,2,3. Probando 3,2,1. Como pueden ver. También el audio. Se oye. Alto. Tengo el micrófono. A 6 centímetros. Aproximadamente. De mi boca. Voy a mover el conector. Del dispositivo. O para ver si se oye ruido. O para escuchar. Vemos que. No se oye. Y si se oye. A veces es el tacto. Que el micrófono. Lograba al tocar el conector. Pero se oye muy bien. Voy a pausar este audio. Que estoy realizando. Con el adaptador OMTP. Para que la comparación. Sea lo más igualitario posible. Voy a realizar. Una grabación. Con el micrófono. Del auricular. Que viene de serie. Con los dispositivos móviles. O celulares. En este caso. Este. El micrófono. El micrófono. O celulares. En este caso. De un Samsung Galaxy S5. Y lo único que faltaría. Luego es probar. Con este adaptador. Pero claro. No tengo. Tengo una cámara. Para probarlo. Pero lo que les quería mostrar. Es el audio. Que se oye. En los dispositivos. Móviles o celulares. Y para terminar. Aquí simplemente nos explica. Las configuraciones. Que hay que realizar. Para. Conectar. Con el. Conector estándar. A un. Ordenador. Ordenador. O computadora. O portátil. Y simplemente. Es esto. Lo que nos muestra. Para un ordenador. O portátil. Directamente. Con este. Conector. De 3.5 milímetros. Y esto. Es para dispositivos. Móviles o celulares. Espero. Que con este. Pequeño tutorial. Te quede claro. El funcionamiento. De este micrófono. De corbata. Y que es económico. Si quieres comprarlo. El link. Te lo dejo. En la parte. Inferior. Del vídeo. Échale un vistazo. No olvides. Si te ha sido útil. De compartirlo. En tus redes sociales. De darle. Me gusta. Suscribirte. Activar la campanita. Sin nada más. Me despido. Y conmigo será. Hasta la próxima. No olvides. No olvides. No olvides.